Hola camaradas, soy José Angus y bienvenidos a este vídeo en el cual os quiero comentar qué metal me está pareciendo Metaforge Fantasio de los creadores de Persona 5 y otros Persona, tras haber jugado más de 4 horas de demo, porque este juego lo podéis disfrutar gratuitamente en una demo bastante larga, tengo que decir, que pone peólogo, pero no sé, que yo llevo un huevo, y que la verdad pues tengo que deciros que es una puta locura y de lo que hayáis jugado huele a goti, vamos, de aquí a neima, ¿no? A ver, ¿de qué va? Básicamente es un Persona, ¿vale? En el sentido de que tiene algunas mecánicas de pasar el día, actividades y demás pero enfocado en un mundo de fantasía, ¿vale? Cosa que la verdad le funciona que te cagas, la puesta en escena es brutal o sea, te pone ya directo en la historia y te atrapa, ¿no? Sobre este mundo de encronía, creo que se llama y nos pone la piel de un protagonista, ¿vale? Que hay varias razas en este mundo de fantasía, en nuestro caso es un Elda y que debido a ciertos, bueno, situaciones, voy a aquí saltar porque si no, bueno, le haremos el prólogo y demás en el cual pues efectivamente, voy a saltar aquí, porque si no es alta cinemáticas en el cual pues, bueno, hay un reinado, digamos que el rey ha muerto por X cosa y que debido a esto pues tiene que haber una línea de sucesión, ¿no? Tiene que haber pues lo que viene siendo por cierto, aquí, ¿no? No he guardado vamos a dejarlo aquí la cuestión es que a raíz de esta premisa, una premisa de un mundo de fantasía, de sucesión, de traición y demás pues básicamente nos pone en la situación de este personaje, ¿vale? ¿Qué tiene bueno esto? Es un persona ¿En qué sentido también el tema del...? Pues bueno, aquí podemos ver primero, vamos aquí, da igual aquí podemos ver el menú, interfaz de usuario hermosa, o sea esta gente sabe muy bien lo que hace o sea, tú ves esto y dices madre del amor, hermoso esta gente le sabe un montón, ¿no? ¿Qué tiene cosa de persona? Pues habilidades de cura y demás luego también tenemos los objetos, lo típico de vida también el tema de a lo Pokémon, es decir fuego vence a hielo hielo vence a rayo oscuridad se debilita con la luz, ¿vale? luego también pues la interfaz de usuario en cuanto a los ataques y sobre todo estas mecánicas que algunas tienen diferentes en este caso tenemos la mecánica de los cristales de turno en el cual si tú aciertas un ataque débil en vez de gastar un cristal, gastas medio cristal ¿esto qué hace? Que en vez de tener a lo mejor dos cristales, dos turnos pues a lo mejor puedes tener tres o incluso cuatro que está muy bien hecho en cuanto al sistema de turnos luego también tiene un sistema de vaguandia de que si vas delante atacas más fuerte pero te hace más daño si vas por detrás hace menos daño pero tienes más defensa y está muy guapo y el estilo de mazmorras es muy Persona 5 si habéis jugado a Persona 5 pues es muy de ese rollo, ¿no? de que tienes un mapa que tienes una exploración es un poco lineal con distintos enemigos aunque también tiene una especie de ambush, ¿no? una especie de emboscada en el cual, pues bueno, les atacas como de forma libremente si tienen un nivel más bajo los eliminas y si tienen un nivel igual o superior les tienes que atacar para aturdirlos y los puedes hacer un ataque de equipo para hacerle como un ataque predeterminado, ¿no? antes de que ellos vuelvan a atacar el combate es la polla o sea, si os gusta Persona 5 este combate creo que es similar o incluso diría un poco mejor en el sentido de aquí no tenemos criaturas, ¿no? como personas, ¿no? de que tú puedes tener uno no sé qué, no sé cuánto aquí tienes una cosa llamado Arquetipus, creo que con la que se llamaba lo tengo por aquí en el cual básicamente, ¿vale? cada uno tiene su diferente rol, ¿vale? tú tienes la característica de que puedes cambiar a todos de cualquier rol yo por ejemplo tengo el sanador aunque el principal de nuestro protagonista es el explorador y yo puedo ponerle sanador le puedo poner caballero le puedo poner guerrero así como igual todos es decir, son menos criaturas que controlas pero también tiene más juego porque cada uno diseña un poco de rol me recuerdo un poquito a Bravely Default en ese sentido que cada uno puedes elegir el rol que tú quieras, ¿no? aunque por supuesto cada uno tiene un rol un poco adecuado al lore, ¿no? por ejemplo Hulkenberg que tiene el rol de caballero es por algo en concreto que no voy a contar spoilers ¿cómo la historia? la historia es increíble como he dicho te pone en escena tiene una situación muy tensa es mucho más dramático, ¿vale? en el cual Persona 5 sí que es cierto que el principio hasta que empiece a cocinar se tarda un huevo aquí creo que desde el principio ya te pone en situación y te pone muy bien y está muy guapo en ese sentido porque sabes la importancia de tu misión de tus objetivos y de lo que aspiras y también de los malvados, ¿no? creo que está el típico malvado estúpido pero bueno lo típico, ¿no? y no sé hay un par de cosas que prefiero que no os cuente que de verdad probéis la demo de que la verdad os van a dejar un poco locos al menos con las primeras horas y que te hacen un poco de teorías y demás, ¿no? pero como podéis ver va increíble yo lo estoy jugando en Play 5 pero tenéis la demo en Xbox y en PC y se nota sobre todo la rapidez en cuanto a meterte en el combate rápidamente se nota la SSD o algo porque atacas a alguien y empieza el combate rápidamente y cuando acabas va para atrás tiene algunos niveles de calidad de vida de que si el combate se te está haciendo muy bola puede retroceder al principio del combate para que no tengas que reiniciarlo todo, todo creo que eso ayuda un montón a que la duración del juego sea mucho más amena porque ya sabéis que estos juegos son muy largos los de Atlus de personas son 90 horas este tiene una duración parecida según comentan, ¿vale? yo os digo llevo 4 horas de demo son temas morgas y voy a empezar la tercera ¿vale? entonces para que os hagáis una idea de lo largo que es y por supuesto también dependiendo, ¿no? en mi canal secundario por cierto tenéis todo el gameplay que he estado disfrutando de esas 4 horas por si pues bueno da pereza jugarlo y demás pero os recomiendo de verdad que lo juguéis más allá de mis propias consideraciones ¿no? luego hay una mecánica muy parecida a la persona en el gango popularidad que se llama seguidores o más bien es como popularidad los seguidores son los vínculos ¿vale? aquí tenemos algunos personajes que lógicamente pues cuando subas de gango mejorando sus relaciones pues te dan ciertas ventajas no solamente fuera del combate sino también dentro de este y luego por supuesto pues tenemos misiones principales misiones secundarias luego hay un sistema de calendarios en el cual como os he dicho pasan los días y hay límites ¿no? de que oye tienes X días pues por ejemplo aquí debárate a los planes en el combate tienes hasta 10 días ¿no? y como podéis ver la interfaz de usuario es espectacular o sea aquí podéis ver que es hermoso está muy bien trabajado aquí tampoco quiero dar mucha vuelta porque no quiero enseñaros mucho pero de verdad está muy chulo se nota que artísticamente es una barbaridad se nota un montón porque lo hace Sigenori ¿cómo es? Sigenori Soejima el diseñador de Persona 3, 4 y 5 también Shin Megami Tensei luego también la música es Soji Meguro que es el de Persona 3, 4 y 5 y también otros videojuegos por cierto Goti porque puedes patinar sobre una espada no preguntéis por qué ¿vale? tiene su justificación y luego el director si no recuerdo mal es el de Persona 5 también ¿vale? porque esto lo hace Studio 0 que es el estudio que se encargó de Persona 5 original cosas buenas también está el juego en español y en otros idiomas castellano que lo sepáis ¿vale? porque hay algunas expresiones como Tokiski o ¿cómo se dice? o no sé no van a dar por culo que no dicen eso pero obviamente de nuevo expresiones muy castellanas porque la traducción es de aquí ¿por qué? porque ya sabéis que estos videojuegos tienen muchos modismos ingleses japoneses y a la hora de localizarlos los tienes que localizar en el idioma donde está situado y el español de España se dedica a la traducción de español de España y como no hay latino pues es lo que hay aún así creo que la mayoría de las cosas la vais a entender y no va a ser nada complicado a lo mejor hay algo como coger objeto pero ya sabéis cosas de España del español de España creo que no creo que no va a resultar ningún problema para el público latino honestamente ¿vale? tampoco quiero daros mucho la tabarra tienes un sistema de actividades ¿vale? que aquí podemos ver también con la conexión a internet las distintas actividades que podemos hacer ¿vale? con seguidores mazmorra ciudad también tienes una recomendación de los equipos por ejemplo aquí hay una recomendación de que seas un mago aquí una recomendación de que seas un explorador aquí una de que seas un sanador ¿vale? tú dices oye mira pues me apetece que este sea un sanador pues lo haces ¿no? dependiendo lógicamente de tus opciones y de tus posibilidades luego también hay una especie de bed room llamada la academia en el cual mejoras también tus arquetipos y como veis es cosas muy similares a Persona 5 lo que quiero decir es si os pareció una obra maestra Persona 5 y os pareció un juegazo sobre todo Persona 5 que está traducida al español esto es más de lo mismo pero mejor porque en el sentido de si os gusta el mundo de fantasía y todo eso ¿no? porque de verdad la puesta en escena estoy intentando no contar spoilers ¿vale? también recomendable el dobeaje en japonés el inglés no está mal pero yo diría que el japonés es muchísimo mejor como en Persona 5 también los personajes muy bien algunos son muy carismáticos otros lógicamente tienen su definición y demás también tiene escenas anime muy guapas tengo que deciroslo y se agradece de verdad que Aldous haya dado una demo de muy buena calidad que realmente es una demo del principio del juego o sea es el principio del juego gratis ¿vale? que literalmente no sé yo llevo grabado cuatro horas y cuarto y he dicho mira voy a parar porque son las 4 de la mañana que ahora mismo estoy grabando a las 5 y y me parece una demo muy buena ¿vale? entonces mis impresiones son muy positivas este juego va a salir el 11 de octubre yo solo digo una cosa si esta gente ha ofrecido una demo del principio del juego para convencer a la gente yo creo sinceramente es porque saben que es un producto de muy buena calidad que se han tirado muchos años haciéndolo que lo anunciaron relativamente hace poco con su lanzamiento mundial y creo que este juego hay que darle un voto de confianza no sé si va a funcionar bien en cuanto a ventas en el sentido de que la gente lo está vendiendo como los creadores de personas que es cosa así pero no sé si al hecho de ser Metafor una nueva franquicia que también se agradece por cierto que hagan una nueva franquicia que estamos hartos de nuevas entregas o remakes o ¿sabes? se agradece una nueva franquicia la verdad y como digo si os gusta Persona y esperabais un Persona 6 esto es lo más cercano que tenemos a Persona 6 sin ser Persona ¿no? tienen sus cosas muy chulas muy bien trabajadas lógicamente tenéis DLCs de tajecitos y tal que a mí sinceramente no me interesa yo prefiero jugar el juego tal y como es actualmente y merecen muchísimo la pena de verdad merecen mucho la pena porque la verdad estábamos ante un juego de muy buena calidad muy bien trabajado buena música buen sistema de combate buena historia buenos diseños es que lo tiene todo muy bien este juego va a ser sobresaliente y ya os aviso que cuando salgan las notas esto va a ser una auténtica locura así que estas son mis impresiones sé que a lo mejor no es un vídeo que se vea mucho pero es que creo honestamente que se merecía un vídeo aunque sea unas impresiones del juego y que si aún así queréis ver cómo ha sido mi gameplay para que veáis mis reacciones y demás ahí lo tenéis pero mi recomendación personal ya ha acabado este vídeo es que juguéis la demo lo tenéis en playstation 4 y 5 equipos no sé si one creo que sí y series equipos vale creo que en one no está y steam entonces pues dale una oportunidad porque de verdad lo merece de verdad lo merece muchísimo sobre todo si por supuesto os gustan los rpgs y personas así que nada disculpad si no os he enseñado mucho porque tampoco quiero hacer mucho spoiler porque de verdad la ocasión lo merece y recordad que lo tendremos disponible el día de mi cumple el 11 de octubre de 2024 así que nada podéis dejar un buen me gusta suscribiros al canal recordad que hacemos directos a la plataforma morada que aquí he disfrutado con gente aquí como quedan novio a los langricios que están aquí acompañándome y veis aquí todas las cosas del subte medital pues porque estoy en directo a la plataforma morada así que nada nos vemos en el próximo vídeo y decidme que os ha parecido la demo si ya la habéis jugado muchas gracias y hasta luego